El programa de inducción docente es una pasantía remunerada en el cual el Colegio Americano de Guatemala abre sus puertas a maestros recién graduados para brindarles un aprendizaje contemporáneo. Abre las puertas de la institución para que los maestros nos brinden un desarrollo profesional y así impactar la educación de Guatemala. También nos ofrece capacitaciones docentes en donde obtenemos un aprendizaje integral. El programa nos brinda la oportunidad de un desarrollo académico con una beca de dos semestres en la Facultad de Educación de la Universidad del Valle de Guatemala. Como miembro del Grupo Educativo del Valle, nuestro compromiso como escuela de ensayo es difundir nuestros conocimientos y experiencias a la comunidad educativa de Guatemala. Como parte del programa, los maestros en su segundo año dan clases en una escuela pública para contribuir e impactar a la educación del país, cumpliendo así con la misión de nuestro colegio. Yo recomendaría el programa pues el desarrollo profesional impacta tu vida tanto dentro y fuera del aula. Si tu intención es impactar la educación de Guatemala, este es tu lugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.